Bueno, vamos a probar hoy mi nueva adquisición que es el Smart Clone de Electro Harmony Es un pedal de Chorus analógico, True Bypass Que tiene dos controles, que uno es el RAID y otro es el DIP La alimentación que tiene se puede hacer a pilas, por aquí detrás O con corriente, corriente es AC, al contrario de los pedales de voz La entrada que tiene es una entrada de clavija Diferente a los pedales Vamos a probar un poco el sonido que tiene La guitarra que vamos a usar como siempre es una Epiphone SG400 Y al amplificador un Marshall Mg 100, DFX 100W Con DIP arriba y el RAID al mínimo Encendemos Lo ponemos a las 9 La guitarra que vamos a usar como siempre La guitarra que vamos a usar como siempre A dos en punto Y de aquí podemos conseguir unos sonidos más marcianos La guitarra que vamos a usar como siempre Y si lo ponemos al máximo Y si lo ponemos al máximo Ahora, bajamos el DIP Así que bajo Ahí podemos conseguir un efecto de Churros más marciano Barmeroso Y ahora, vamos a ver Más de Aplicación Un poquito ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?